Desde esta posición habíamos visto que cuando él me quería golpear hacia la cabeza, yo alzaba el codo y aquí podía proteger. Cuando él me quiere golpear en el costado, es importante que defienda con mi rodilla, entonces cuando él quiere golpearme en el costado, voy a conectar mi codo con la rodilla y voy a hacer el agarre de mono atrás del tríceps. De aquí me voy a dejar para que no me pueda golpear con la cabeza y cuando quiera sacar el otro brazo para golpearme, voy a golpear aquí y voy a cubrir. Aquí es muy importante abrir las rodillas y tener conectado codos con rodillas, porque si doy este espacio él puede romper el agarre y me empieza a golpear. También es muy importante este agarre de mono atrás en el tríceps, porque si nada más estoy bloqueando, él va a sacar el golpe por arriba, va a dar una vuelta y me va a golpear. Lo que está evitando esto es que él no jale el brazo hacia atrás, cuando él quiere jalar el brazo no puede. Entonces aquí él intenta golpear, como está con el peso hacia adelante, voy a estirar las piernas y lo voy a volver a meter en la posición ¿sí? Vamos a cambiar el ángulo, pueden ver mejor. Estoy aquí, me tiro a golpes en la cabeza, bloqueo, me tiro a golpes en el cuerpo, agarre de mono, meto la rodilla, lo estiro, bloqueo el siguiente golpe, con piernas abiertas, codos con rodillas y aquí lo controlo para que no saque el brazo hacia atrás y cuando me quiero seguir golpeando, voy a meterlo en la primera posición.